¡Aquí tenéis a vuestro campeón! ¡Vale, gente! Podemos intentar ganar aquí o morir en otro sitio. ¡Con calma! ¡Vale, gente! Podemos intentar ganar aquí o morir en otro sitio. ¡Aterrizante! ¡Creo que no! ¡Aguardad la respiración! ¡Si tenéis pulmones! ¡Entendido! ¡Ile a mirar por allí! Podría ser bueno, podría ser bueno. ¡Atención! ¡Briñón de sangre! ¡Primera víctima! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Briñones! ¡Fentados listos ya! ¡Tenemos suerte! ¡Ya estamos en el anillo! Necesito munición pesada Aquí podría haber algo bueno Aquí hay un enemigo ¡En marcha! Bien Solo quedamos tú y yo, amigo Sobrevivamos Tengo la bandera de nuestro amigo ¡Perfecto! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Eliminé a un enemigo! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parada! ¡Atentos a la nueva parada! ¡Cargando los escudos! ¡Un enemigo! ¡Veo enemigos allí! Me iría bien un arma Me he derivado a uno Adoro las ametralladoras ligeras Bien ¡En marcha! Gracias Recargando Recargando escudos ¡Vamos, vamos! Aquí hay un botiquín Aquí, aquí hay munición pesada Atención, anillo en movimiento Ya estamos en el anillo Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme ¡Vamos, disparando! Recargando Cargando escudos Veo enemigos aquí Debo ir más rápido Atentos, no estamos solos ¡Me han dado! ¡Vamos! Recargando Recargando De supervivencia Adoro el botín Que Cargando escudos Aquí yo llevo escudos Recargando Recargando ¿Qué? 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 Cargando ¡Atención! 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 Descargando Recargando ¡Atención! ¡Atención! Recargando ¡Estoy cargando! ¡Eh! ¡Estoy haciendo daño! ¡Uh! 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 ¡Me cazaron! ¡Ahí hay un barbiche! ¡Hay un enemigo! ¡Abriendo fuego! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Mmm! ¡Curándome! ¡Un momento! ¡Cargando los escudos! ¡Cura! Necesito munición de energía ¡Un segundo! ¡Me apetece ir por aquí! ¡Me estoy reparando! ¡Me apetece ir por aquí! ¡PACAeld像! ¡Vamos mientras nos como aquí! ...¡Studio! ¡Vamos! ¡Oe ha! ¡Es Aloha! ¡Yay ha! ¡Señor! ¡ Mauricio! ¡Me arrange! Necesito munición de energía Aquí hay un nuevo escudo, gente Nivel 3 Necesito munición de energía Gracias Lo añadiré a tu cuenta Ya, hay alguien allí fuera Está lejos Estamos en el anillo Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme Aquí hay una mochila, nivel 2 Atención, lanzando un duplicado ¿Os parece que es por aquí? ¡Hey! ¡Llega un duplicador! He visto a alguien Y no creo que venda galletas Entendido ¡Voy a atacar! ¿Están disparando? ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Cargando los escudos! Veo a alguien ahí fuera ¡Mola! Pues parece bien por aquí Voy a atacar ¡Más rápido! ¡Más! 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 Aquí, justo aquí ¡Más parece bien por aquí! ¡Eyección de asiento! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Ahí fuera! ¡Hay alguien! ¡Un minuto! ¡Esunarillo se acerca! ¡Tiempo de sobra para relajarse! Tenemos problemas por aquí ¡Recargando! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! 45 segundos Pero podemos... ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Enemigo avistado! ¡Disparad a unos idiotas! ¡Nueva pata! No por mucho tiempo, tío ¡Ese era el último miembro del pelotón! ¡Hacemos limpieza! ¡Aquí hay un Kraber! ¡Diez segundos hasta que se cierre el anillo! ¡Defenderé esa área de allí! ¡Necesito munición de energía! ¡El anillo se mueve, amigos! ¡Necesito munición de energía! ¡Atención! ¡Lanzando paz de supervivencia! ¡Necesito munición de energía! ¡Necesito munición de energía! ¡Necesito munición de energía! ¡Busco un cargador de energía! ¡Busco un cargador de energía! ¡Porque si hay algo que necesito, es más energía! ¡Plataforma de salto desplegable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Veo enemigos allí! ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Otros pelotones han estado ahí. Noto el olor a desesperación. ¡Vamos! ¡Se acerca un duplicador, colegas! Allí hay un pack de supervivencia. Vamos a pillarlo. ¡Vale! ¡Atentos! ¡Veo enemigos allí! Aquí hay un duplicador. Acabo de ver a alguien ahí fuera. Aquí hay una mina. ¡Tranco tirador! Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Veo un triste enemigo. Tranquilos, colegas. Tengo la zona asegurada. ¡Te acompaño! ¡Eyección de asiento! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡No han venido de ser gallina! ¡Tenemos compañía! ¡Veo enemigos allí! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Enemigos reanimando por aquí! ¡Tenemos compañía! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡No han venido de ser gallina! ¡Tenemos enemigos allí mismo! ¡Los enemigos! ¡Me están ayudando! ¡Aquí, justo aquí! ¡Te tengo, amigo! ¡Hasta un pack de supervivencia! ¡Adoro el botín! ¿Alguien necesita una opción de energía? Recargando mis escudos. Cuidándome un poco. Estoy vigilando por aquí. Voy contigo. Enemigos, vamos aquí. ¡Curándome un poco! Concha 4. Empieza la cuenta atrás del anillo. Me apetece ir por aquí. Creo que alguien ha estado aquí. Ojalá estén aún, porque me aburro. Los malos... Olvida eso. Mirad, ahí fuera. ¡Tenemos problemas conmigo! ¡No hay que dejar! ¡Atentos! No estamos solos. Aquí podría haber algo bueno. Se ha programado un... Cuidado con la nueva barca, amigo. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. ¿Os parece bien por aquí? Sí. Me apetece ir por aquí. Los enemigos me están disparando ¡Venga colega! ¡Levántate! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos dentro de la siguiente ¡Prepáraos para la acción! ¡Más rápido! ¡Vigilando a esa dirección! Voy contigo ¡Recargando mis escudos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos a nuestros campeones de Apex.